de Economía, Hacienda y Presupuestos, al proyecto de ley por el que se modifican la Ley 2 barra 2012 de 11 de mayo para la regulación del régimen de presupuestación y control en la región de Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca y la Ley 5 barra 2011 de 26 de diciembre de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011 y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Desentrará el dictamen el señor Segado. Gracias, señor presidente. El Pleno de la Asamblea Regional en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2014 acordó la convalidación del decreto ley 3 de 2014 por el que se modifican las leyes 2 de 2012 de 11 de mayo para la regulación del régimen de presupuestación y control en la región de Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca y la Ley 5 de 2011 de 27 de diciembre de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011 así como su tramitación como proyecto de ley. Como tal, fue admitido a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2014 acordando la apertura de un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas parciales que finalizaría el día 4 de noviembre de 2014. Se han presentado cinco enmiendas parciales correspondiendo una al Grupo Parlamentario Popular y cuatro al Grupo Parlamentario Mixto, habiéndose admitido todas ellas. La Comisión de Economía y Hacienda y Presupuestos celebró sesión el día 13 de noviembre actual para el debate de las enmiendas parciales, habiendo sido aprobada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y dos enmiendas mediante transacción del Grupo Parlamentario Mixto. Tras la aprobación del dictamen por la Comisión han quedado reservadas dos enmiendas parciales para su debate y votación en pleno del Grupo Parlamentario Mixto. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 11 de noviembre actual, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 19 de noviembre de 2014. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Sagrado. Turno de fijación de posiciones respecto al dictamen, así como respecto a las enmiendas reservadas para el debate de este pleno. Tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, Manuel Soler. Gracias, señor presidente. Señorías, creo que la enmienda del Partido Popular no fue admitida a trámites. Por lo tanto, considero que hay un error en la exposición. Señorías, hoy, una vez más, debatimos en esta Asamblea asuntos relacionados con los terremotos de Lorca. La fecha del 11 de mayo de 2011 no podrá ser olvidada fácilmente por los lorquinos y lorquinas. Aquel día, un seísmo sembró el pánico en nuestra ciudad, que quedó semidestruida. El anterior Gobierno socialista, en tan solo dos días, tras los terremotos, publicó un real decreto ley, el 6 barra 2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca. Posteriormente, se publicaron infinidad de leyes, normas, todas ellas encaminadas a la reconstrucción, reactivación económica y, en definitiva, a la normalización del municipio de Lorca. La población, en aquel momento, quedó totalmente aterrorizada. Posteriormente, con la publicación de aquel decreto ley, que tan solo fue dos días tras los terremotos, pues hubo que realizar otra serie de publicaciones, pues no se podía prever la totalidad de las actuaciones a realizar en tan corto plazo. Hoy debatimos sobre el dictamen de la Comisión Económica de Hacienda y Presupuestos, el proyecto de ley por el que se modifica la ley 2 barra 2011, de 11 de mayo, y la ley 5 barra 2011, de 26 de diciembre. Señorías, con la modificación de la ley 2 barra 2011, de 11 de mayo, para la regularización del régimen de presupuestación y control de la región de la región de Murcia, de las ayudas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca, y con la modificación de los artículos 2 y 5 del Real Decreto Ley 11 barra 2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstrucción de inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca. Con estas modificaciones se da la posibilidad, se amplía el objeto del crédito concedido a la comunidad autónoma, crédito ICO, por el cual se le concede al Ayuntamiento de Lorca un crédito puente por un importe de 12 millones de euros. Con este crédito, el Ayuntamiento realizará cuatro inversiones, cuatro proyectos que consideramos que son necesarios para el municipio. Señorías, las arcas municipales, las arcas del Ayuntamiento de Lorca no están para recibir más créditos, pero, en este caso, será cancelado este crédito con cargo a los fondos FEDER que el Ayuntamiento recibirá por la inversión que va a realizar. Nos gustaría conocer si se tienen las garantías suficientes de que la cantidad que recibirá el Ayuntamiento serán aproximadamente por importe igual al crédito que se le concede, es decir, por esos 12 millones de euros. Los proyectos a realizar por el Ayuntamiento de Lorca, por supuesto, son de una cuantía superior, aproximadamente 14.600.000 euros. Según la información que hemos recabado, el coste de la inversión será complementado por una donación de la Sociedad Estatal de Lotería y Apuestas del Estado que la condiciona a determinadas inversiones de reconstrucción, rehabilitación y puesta en funcionamiento, normalización en definitiva de la ciudad de Lorca, por un importe de 2.600.000 euros. Los proyectos que va a realizar el Ayuntamiento de Lorca es la reconstrucción del recinto ferial de Santa Quiteria, ampliación del centro de iniciativas empresariales, construcción de la vía de evacuación Lorca Sur, lo que allí llamamos Ronda Central, y rehabilitación y ampliación de la avenida Sur de Este, desde el puente de Vallecas hasta la Glorieta, con la RM11. Son proyectos que son necesarios y que se están pidiendo desde Lorca. Nos gustaría, señorías, que hubieran aparecido en los presupuestos del Estado. Mejor que darle un préstamo al Ayuntamiento e implicar al Ayuntamiento en esta inversión. Otros proyectos se están acometiendo con fondos estatales y con fondos de la comunidad autónoma. Pero, bueno, en este caso, señorías, y como en otros que siempre nos hemos puesto de acuerdo, los tres grupos políticos para actuaciones relacionadas con la reconstrucción y la normalización de la ciudad de Lorca, pues entiendo que en el día de hoy también va a ser así. Y ya les anuncio nuestro voto favorable, porque entendemos que, en estos casos de la reconstrucción de la ciudad, de proyectos que vayan a normalizar el funcionamiento de la misma, pues debemos de estar de acuerdo. Es verdad que tenemos algunas dudas y que a mí me gustaría que las despejaran a lo largo del debate de esta mañana. Y es qué grado de compromiso, qué garantías existen de que la cifra de los fondos FEDER no será muy inferior y que se supone que existen garantías suficientes para conocer que el Ayuntamiento va a recibir la totalidad de esos fondos aproximadamente. De tal forma que con esa cantidad de los fondos FEDER, más la cantidad de 2.600.000 euros, pueda pagarse en su totalidad la inversión. Suponemos que se harán los esfuerzos necesarios para que estas cuatro inversiones no salgan de ese contexto, ya que la situación económica del Ayuntamiento, como decía, es de extrema delicadeza. Por otra parte, se procede a la modificación de la Ley 5-2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca, como consecuencia de los terremotos del 11 de mayo del 2011. La modificación consiste en la ampliación del plazo de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 2016. En esta ley se establecieron una serie de beneficios fiscales con las que se pretende minorar la carga impositiva de los afectados en algunas transacciones o operaciones de tipo más bien notarial en la mayor parte de los casos. En el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se rebaja el tipo impositivo general del 7 al 3 % en la modalidad de transmisiones patrimoniales para todos aquellos que tengan por objeto la adquisición de una vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del damnificado. En la modalidad de actos jurídicos documentados, se rebaja el tipo general al 0,1 % para escrituras públicas que documenten, entre otras, adquisiciones de vivienda, concesión, subrogación o ampliación de préstamos hipotecarios, declaraciones de obra nueva y división horizontal. También se incrementa, a través de una enmienda, la unión, la fusión de distintas parcelas en una sola escritura. En resumen, señorías, por una parte, se le concede un préstamo ICO al ayuntamiento que cancelará con los fondos FEDER que reciba por la inversión que ha realizado y, por otra, se modifica la Ley 5.2011, de 26 de diciembre, de exención de medidas fiscales para los afectados por el terremoto del municipio de Lorca, ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre del año 2016. No puedo pasar sin aprovechar la oportunidad de indicar algunas deficiencias que, a pesar de no estar vinculadas al debate que hoy nos ocupa, si afectan directamente a los damnificados por los terremotos. Y, aprovechando que tenemos aquí al consejero de Economía, pues que ponga la mano en aquellas cuestiones que hoy no están funcionando con total normalidad. Señorías, señor consejero, hay un retraso importante en la llegada de dinero a los damnificados. Sistemáticamente, por encima de 20 millones de euros existen de atrasos a los damnificados en dinero que urge que sea ingresado en sus cuentas. Lo más sangrante, lo más preocupante es el pago al alquiler. Eso es lo que, en mayor medida, está sufriendo un retraso importante. Tenemos familias en Lorca, señorías, que ya no pueden pagar el alquiler, que la mesa solidaria iba auxiliando la deficiencia que la comisión mixta viene teniendo sistemáticamente, la venía cubriendo la mesa solidaria. La mesa solidaria se ha quedado ya prácticamente sin fondos y será difícil que pueda continuar con esta tarea. No podemos entender fácilmente que se le deba a determinadas familias un año, año y medio de alquiler que han tenido que pagarlo, en algunos casos, de donde han podido. Por otra parte, las ayudas de la comisión mixta para la rehabilitación y reconstrucción también están teniendo retrasos importantes. Entendemos, señorías, que se debe agilizar desde la Consejería de Obras Públicas, la Consejería de Fomento y Obras Públicas, se debe de agilizar estos trámites. Conocemos que es el ICO quien tiene que pagar y no desconozco que no es directamente la comunidad autónoma. Pero somos conscientes de que los trámites sí los realiza la comisión mixta y que el consejero es el máximo responsable conjuntamente con el delegado del Gobierno y el alcalde de la ciudad. Por lo tanto, es necesario, es urgente que esa tramitación de documentos se agilice y que ese dinero llegue con mayor brevedad a las cuentas de los damnificados o, de lo contrario, es muy difícil avanzar en la reconstrucción. Si no se cuenta con el dinero necesario, no se puede terminar la obra. Tenemos conocimiento de edificios que están paralizados más de seis meses porque no llega el dinero y porque los vecinos no cuentan con la cantidad suficiente para pagar a los constructores. Tenemos reclamaciones de constructores a comunidades de propietarios, incluso algunas a punto de ir por vía judicial, porque no les pueden pagar la cantidad de atrasos que les deben y esto motiva la paralización de las obras. O sea, se repite una y otra vez la solicitud del mismo documento a determinados damnificados. No comprendemos cómo es posible que se extravíen tantos documentos o que exista este despiste. No sabemos qué es lo que ocurre, pero hemos podido comprobar que hasta en tres ocasiones, a lo largo de más de un año, se le pide a la misma familia el mismo documento y puede justificar que se ha entregado. Y, por último, señorías, para terminar con esta parte, pues decir que se ha demostrado que existen errores que han sido rectificados posteriormente, errores por parte de la Comisión Mixta, que se ha demostrado en determinadas ocasiones que los documentos que se piden una y otra vez ya estaban presentados, se ha rectificado, incluso solicitudes que se habían denegado se han vuelto a aprobar, haciendo la oportuna rectificación, pero no podemos entender cómo es posible que, transcurridos varios meses desde la subsanación, tampoco se materialice el ingreso del dinero. Hay familias que están en una grave situación y que recurren a donde pueden, a familiares, a vecinos, pidiéndoles dinero prestado porque el que les corresponde legalmente no les llega. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos una vez más que se ponga todo el interés y todo el empeño en agilizar estos trámites para que llegue el dinero a las cuentas de los damnificados en tiempo y forma. Eso puede agilizar la reconstrucción de la ciudad, puede agilizar la normalización de la ciudad y un capítulo importante. Conocemos muchas familias, muchas personas que incluso esta situación les está afectando ya a nivel de su salud. Es decir, personas mayores que se encuentran totalmente agobiadas y que no saben, sienten cierta impotencia de no poder salir adelante, de no poder volver a tener su vivienda terminada. Y estas son situaciones, señorías, muy complicadas, muy difíciles que entendemos que deberían de ser resueltas. Y, por último, pues teniendo conocimiento de las enmiendas de Izquierda Unida, pues le vamos a decir que dos que quedan pendientes, que hoy son debatidas, pues las vamos a apoyar. Creemos que son enmiendas que no, quizás, no tendrán una repercusión mayoritaria en un número importante de ciudadanos, pero en todo caso, pues si le afecta a algunos, que seguro que sí, pues entendemos que deben ser apoyadas por nuestro grupo y así va a ser. Por lo tanto, señor consejero, aprovechando su presencia aquí, le pido una vez más, encarecidamente, que ponga la mano, usted que es el que administra los presupuestos, y que el dinero que tiene que llegar a Lorca que llegue. Y que no se pongan en marcha multitud de proyectos, porque ahora, en el 2015, vienen elecciones, no podemos tener patas arriba toda la ciudad de golpe cuando en el año 2013 se perdió un tiempo precioso y cuando después, en el 2016, también se seguirá seguro haciendo algo. Sobre todo, el comercio se queja amargamente de que tienen una pérdida importante de clientes y, sobre todo, cuando se pone en marcha un proyecto de urbanización, que las fechas sean cumplidas por las empresas a rajatabla. No es posible tener una calle en obras siete meses y los establecimientos. Los comercios que están en esa calle siete meses no los pueden aguantar sin apenas clientes, porque cuando los clientes llegan y ven allí los arbañiles, las zanjas abiertas, etcétera, pues lo que hacen es irse en otra dirección, irse a otro comercio, irse a otro bar, irse a otro hotel, etcétera, y es necesario mantener el tejido empresarial y un capítulo importante es que las empresas desde la consejería, desde la administración autonómica, se les obligue, se les exija el cumplimiento del plan de obras que tengo que decir que no se está cumpliendo y que hay importantes retrasos, señorías, y tenemos la obligación de conseguir esos objetivos en beneficio de los ciudadanos de Lorca en beneficio de los damnificados, pero en este caso en concreto los más perjudicados son los comercios que muchos de ellos se ven forzados a cerrar e incluso con cuentas de resultados con pérdidas ya insoportables. Muchas gracias. Gracias, señor Soler. Turno. Turno del Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Puján. Buenos días, señorías. Buenos días. También le doy al señor consejero de Economía y Hacienda. Y bien, debatimos hoy aquí las enmiendas que han quedado vivas, enmiendas que ha presentado únicamente Izquierda Unida Verdes, relativas al proyecto de ley 23 que modifica la ley 2 barra 2012 de 11 de mayo en el que lo que se plantea es una ampliación de los plazos hasta el año 2016. Quiero comenzar diciendo que para resolver el problema de Lorca hubiese sido necesario una actuación contundente, firme, una actuación por parte de las Administraciones públicas, de todas, pero particularmente del Gobierno de la Nación, una actuación similar a la que en su momento se adoptó cuando se produjo la catástrofe del Prestige en Galicia, una actuación en la que la intervención pública hubiese sido fundamental para evitar el caos posterior al suceso, al terremoto, y que hubiese garantizado, en definitiva, una reconstrucción mucho más rápida de Lorca, fundamentalmente de las viviendas, que es el problema principal, problema número uno, también de los servicios públicos, institutos, colegios, centros deportivos, etcétera, y para eso, sin duda alguna, pues hubiese sido necesario un compromiso con el famoso Plan Lorca que ideó el propio Partido Popular, que cuantificó el propio Partido Popular. Nosotros hicimos también una cuantificación, una valoración que no dejaba de ser naturalmente estimativa, pero al fin y a la postre nos conformábamos con la propuesta que hacía el Partido Popular del Plan Lorca y que, además, para que efectivamente se pudiese materializar era necesario, era indispensable el compromiso público, ese compromiso público que sí se dio en otros ámbitos. Aquí no ha ocurrido lo mismo y se han adoptado medidas de diferente tipo. Esta es una de las medidas en las que hoy debatimos, que son medidas positivas, pero medidas insuficientes para resolver el núcleo fundamental del problema que tiene Lorca. Nosotros hemos pretendido enriquecer esta propuesta que hay aquí, una propuesta que ha sido ha sido hablada con distintos sectores en Lorca, con el sector de la construcción, con las personas afectadas con la situación del terremoto, incluso hemos hablado con personas del Partido Popular a las que les parece muy bien las dos enmiendas concretas que nosotros presentamos y que yo voy a defender y voy a argumentar. Son propuestas, además, que van y forman parte de la vocación que el Partido Popular siempre ha tenido de rebajar impuestos, porque lo que planteamos en definitiva es una bonificación fiscal que no deja de ser una rebaja de impuestos coyuntural, no deja de ser una rebaja de impuestos coyuntural. Y yo creo que sería positivo. No son pocos casos, como ha argumentado el portador del Grupo Parlamentario Socialista, los que se verían afectados, son bastantes, no son pocos, no son casos excepcionales, son bastantes los casos que se están dando. Y lo que planteamos y lo que defendemos en estas enmiendas es lo siguiente. Planteamos que aquellas personas que quieran adquirir una vivienda en Lorca, en un edificio que ha sido reconstruido después de haber caído como consecuencia del terremoto, tenga la bonificación, aunque esa persona no haya sido directamente afectada como consecuencia del terremoto. Sin embargo, sí que ayudamos. Ayudamos a la comunidad de vecinos, que tiene un problema en los procesos de reconstrucción de viviendas, cuando hay vecinos que sí que se acogen a la posibilidad de renunciar a su vivienda originaria y adquirir otra vivienda. Para lo que, curiosa y paradójicamente, sí que son bonificados. Es decir, la persona que renuncia a su vivienda originaria, que fue destruida por el terremoto y adquiere otra vivienda en otro lugar, sí que percibe una bonificación, bonificación que nosotros no cuestionamos. Pero sí nos parece relevante que la persona que adquiere, aunque no haya sido directamente afectada como consecuencia del terremoto, pero que adquiere una vivienda que ha sido reconstruida después de la destrucción del terremoto, estamos ayudando a la comunidad de vecinos y estamos ayudando también a la dinamización económica en los procesos de compra-venta. Por eso, yo considero que es importante las enmiendas que nosotros planteamos, que, repito, han sido consultadas por constructores que directamente están actualmente, constructores de Lorca, Lorquinos, que están directamente actuando ahora mismo en procesos de reconstrucción y que incluso han realizado ya alguna reconstrucción de algún edificio, ha sido consultado por personas que están y que viven en comunidades de vecinos y que se encuentran con la dificultad de que hay viviendas que no se logran vender y del propio, lógicamente, y del propio propietario de la vivienda afectado por la situación del terremoto que también tiene esa dificultad de venta de esa vivienda. Por tanto, nosotros consideramos que serían medidas sin duda alguna positivas y por eso defendemos nuestra posición de que se bonifique aquel adquiriente, aquella persona que adquiera una vivienda reconstruida tras el terremoto e incluso le planteamos en su momento que estaríamos dispuestos a aceptar pues alguna propuesta transaccional, alguna propuesta intermedia a resulta de contactos que se haya podido tener con la Consejería de Economía y Hacienda. Todavía se está a tiempo y si se nos ofrece alguna transacción que no sea ni lo que actualmente hay que pagar ni la bonificación que nosotros proponemos pues estaremos dispuestos a considerarlo y aceptar esa propuesta. En cualquier caso lo que es la ley en sí misma, el dictamen de la ley vamos a votar favorablemente. Agradecemos también al Grupo Parlamentario Popular que se haya aceptado las dos enmiendas que propusimos y que hayan sido aceptadas en comisión y que tienen que ver con la agrupación de fincas y de garajes pero en cualquier caso lo consideramos positivo pero nos gustaría que hubiese también receptividad con respecto a estas dos iniciativas que serían sin duda algunas positivas para la economía de Lorca serían positivas para las comunidades de vecinos afectadas por el proceso de reconstrucción de viviendas y en consecuencia pues sería beneficioso para todos tanto para el adquiriente como para el vendedor de la propia de la propia vivienda aunque el adquiriente no sea directamente afectado pero las consecuencias que tiene la adquisición y la bonificación porque hay dificultades para el proceso de venta pues sería sin duda alguna sería sin duda alguna positivo tiene efectos colaterales desde el punto de vista económico que son beneficiosos yo no sé lo que pensará el señor consejero al respecto pero yo creo que sería una medida interesante en cualquier caso vamos a apoyar repito la ley dentro de la consideración general que he hecho al principio de que son medidas en fin a nuestro juicio insuficientes nada más y muchas gracias gracias señor pujante tiene la palabra por el grupo popular don patricio gómez gracias señor presidente buenos días en primer lugar quería dar la bienvenida a nuestro nuevo compañero diputado rui fernando bienvenido a esta asamblea regional bien para situar el contenido del proyecto de ley número 23 cuyo dictamen se propone a esta cámara para su aprobación hay que decir que viene en primer lugar que viene del decreto ley 3 barra 2014 26 de septiembre por el que se modifica la ley 2 barra 2012 para la regulación del régimen presupuesto y control de ayudas concedidas por los mismos de Lorca y la ley 5 barra 2011 de medidas fiscales extraordinarias para dicho municipio por un lado con la modificación de la ley 2 barra 2012 se aprueba la concesión de un crédito suscrito por la comunidad autónoma de la región de Murcia con el instituto de crédito oficial para la ejecución de actuaciones por parte del ayuntamiento de Lorca sobre infraestructuras municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento necesarias para impulsar la recuperación de la actividad económica y social del municipio así como la mejora de las vías de evacuación en caso de siniestro hasta un importe de 12 millones de euros ampliables en caso de necesidad en concreto la infraestructura a financiar serían la reconstrucción de recintos feriares de Santa Quinteria la ampliación del centro de iniciativas empresariales y la construcción de la vía de evacuación de acceso a Lorca sur central consistente en la rehabilitación y ampliación de la avenida sur desde el puente de Vallecas hasta la glorieta con la RM11 bien por otro lado mediante la modificación de la ley 5 barra 2011 en materia de beneficios fiscales se amplía la vigencia y la aplicación de todos los beneficios que establece dicha ley hasta el 31 de diciembre de 2016 con el fin de consolidar la recuperación de Lorca ayudando a minorar la carga impositiva de los afectados mediante bonificaciones fiscales que permitan realizar las inversiones necesarias así en el impuesto de sucesiones se mantiene la deducción autonómica del 100% en donaciones de viviendas y solares siguen en vigor las importantes reducciones que en la base imponible de hasta 300.000 euros se eleva dicha reducción para el caso de donación de viviendas y hasta 100.000 para la de solar en cuanto al fomento de la iniciativa empresarial y favorecer la reactivación económica se mantienen las reducciones en las donaciones dinerarias para la constitución de negocio así como para rehabilitar reconstruir reparar o adquirir bienes relacionados con negocios que han sido o que han sufrido desperfectos como consecuencia de los terremotos la deducción sería del 100% con un límite de 200.000 euros y de 400.000 en caso de personas con discapacidad y en relación con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se mantiene la rebaja del 8 al 3% en la modalidad de transmisiones patrimoniales para todas aquellas que tengan por objeto adquirir una vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente en el municipio de Lorca con los requisitos que se especifican en cuanto a actos jurídicos documentados continúa la rebaja del tipo general del 0,1% para las escrituras públicas que documenten entre otros adquisiciones de viviendas concesión subrogación y ampliación de préstamos hipotecarios además de la agrupación de fincas que es una de las enmiendas que hemos asumido en la comisión y que por lo tanto quedarán incorporadas en esta ley en este proyecto ley se dispone de las medidas establecidas se aplicarán a los hechos imponibles cuyo debengo se produzca desde el día 11 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2016 es decir que se prorrogan los beneficios fiscales establecidos con fecha límite del presente año hasta finales de 2016 y hay que decir con respecto a esta propuesta de ley a este proyecto de ley que se han presentado cuatro enmiendas del grupo de Izquierda Unida cuatro enmiendas únicamente yo pues la verdad es que la verdad es que me extrañé que no hubiese ninguna de suya del grupo socialista pues no lo sé yo esperaba hubiera alguna porque sí que aquí ha venido a dar una serie de quejes sobre actuaciones en Lorca sobre retrasos sobre garantías de financiación de cómo se va a cobrar el dinero y tal pero luego usted aquí no ha presentado ninguna y tuvo ha tenido tiempo para hacerla se tomó dos tardes libres usted para poderlo hacer y de hecho no quiso venir al debate de agricultura que usted lleva y por lo tanto podía preparar alguna de estas iniciativas que usted dice pues la podía haber pero en fin ustedes sabrán no la han querido no han querido presentar ninguna enmienda nosotros nosotros entendemos que esto no vamos a no vamos a a a despreciar cualquier aportación por pequeña que sea de hecho pues Izquierda Izquierda Unida pues se ha hecho unas unas aportaciones que alguna de ellas pues la vamos a admitir en cuanto a la perdón me deja usted ha tenido su turno de palabra ahora déjeme a mí el mío si es posible entonces entonces como continúa diciendo de las cuatro enmiendas dos van a ser transaccionadas por el Grupo Popular y asumidas por el proponente de las mismas lo he dicho en la primera el carácter formado hace referencia a la incorporación de un nuevo supuesto de bonificación fiscal en los actos jurídicos documentados en lugar de los tres que se ponían en la enmienda la segunda añade un nuevo apartado al artículo 10 ampliando la bonificación del 0,1 en vez del 1,5 sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados otorgados para formalidad de operaciones de agrupación de fincas realizadas con carácter previo a la reconstrucción de las mismas en los edificios derruidos o demolidos como consecuencia de los terremotos con el compromiso de que se realicen dichas operaciones para la reconstrucción de nuevos edificios en la transacción que le hemos planteado y que sería de aplicación desde el 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2016 fecha de presentación de la enmienda en la asamblea ¿correcto? esas serían sí que le tengo que decir respecto a la enmienda que aunque en su argumentación pues evidencia que está motivada por la por la necesidad de algunos edificios de contar con plazas de aparcamiento que igual por sí solos no la podrían tener bien es cierto que el ayuntamiento de Lorca sí ha establecido y autorizado proyectos de aparcamiento subterráneos que antes no tenían eso sí es cierto y que se autoriza incluso la ocupación de una porción de su suelo que corresponda a hacer en algunos de los casos para facilitar los accesos así se ha hecho es decir se han dado facilidades para que todos los edificios puedan contar con aparcamiento no obstante nosotros pues entendemos que pudiera darse a pesar de que la mayoría de los solares están ya pues iniciadas la construcción de los edificios pudiera existir algún caso que pudiera darse estas circunstancias y por lo tanto pues así lo hemos manifestado y lo vamos a apoyar en cuanto a las otras dos enmiendas que en realidad es una es una porque es una enmienda que lleva dos dos pretende dos bonificaciones a dos impuestos en realidad sí que le tengo que decir vamos a ver usted propone que se bonifique a personas terceras que compran una vivienda que el dueño inicial no ha querido participar en la reconstrucción de esa vivienda en ese proceso no ha querido participar por lo tanto pues digamos ha cogido su dinero y se ha ido a otro sitio y tal claro esto crea yo entiendo que pueda crear un problema a lo mejor a la venta de esa vivienda por parte de la comunidad pero obviamente obviamente no podemos no podemos digamos dar un dinero o subvencionar con un dinero de todos los murcianos alguien que no se garantizaría de ninguna manera que fuese una persona afectada por los terremotos que hubiese sido alguien afectado por esa situación entonces no existiría esa garantía porque obviamente podría venir alguien del mismo Lorca que no tuviese nada que ver con esto de Murcia de Albacete o de donde fuese y se vería beneficiado con unos impuestos que serían de todos los murcianos y estaríamos nosotros beneficiándole no existe esa garantía si la existiese si esa garantía existiese tenga por seguro que sí que lo hubiésemos apoyado pero no existe esa garantía por lo tanto creemos que no estaría no sería justo por nuestra parte aceptar esa bonificación a alguien que no garantizaría haber sido afectado por los terremotos bien en definitiva este proyecto de ley quiere seguir mostrando el apoyo a Lorca lo ha mostrado se ha mostrado desde siempre lo mostró el gobierno el gobierno antes decía el grupo socialista el gobierno del PSOE la verdad es que hizo bien poco señor Soler yo recuerdo el gobierno de Arnás cuando hubo la catástrofe del Prestige que sí se volcó totalmente con aquellas circunstancias en Galicia en cambio pues no se hizo igual aquí con Lorca pero en fin eso es lo que tenemos y desde aquí pues se va a seguir apoyando desde luego se ha estado apoyando desde el gobierno de Ramón Luis Bascarte desde ahora con el nuevo presidente Alberto Garre y desde luego este grupo parlamentario lo va a seguir haciendo va a seguir apoyando a la ciudad de Lorca como entiendo que todos los que aquí estamos como haríamos con cualquier otra ciudad donde hubiese un problema y donde hubiésemos que actuar tenga ustedes la seguridad que así se va a hacer y se ha hecho y se va a seguir haciendo no me voy a extender mucho más si simplemente por recordarle que han sido muchos el dinero usted se queja bueno es lógico siempre es poco se puede seguir se puede seguir avanzando se pueden decir más cosas de hecho pues yo no sé si usted estuvo atento a los presupuestos y tal no lo sé que imagino que sí pero pero debería de haberlo hecho en Lorca se van a apoyar va a ser una de una una apuesta muy fuerte la que tienen los presupuestos con Lorca con más de 81 millones de euros destinados a inversiones en esa ciudad con lo cual pues no sólo las actuaciones que se han hecho hasta ahora con unas importantes inversiones sino que se van a seguir se van a seguir haciendo tenga usted por seguro que esto desde el grupo parlamentario popular vamos a seguir apostando por Lorca hasta que quede totalmente terminada la situación que se produjo desgraciadamente el 11 de mayo no sólo eso sino que pretendemos que Lorca quede mejor que estaba que estoy seguro que va a ser porque los edificios tengo usted en cuenta que la reconstrucción van a estar dotados de aparcamientos que muchos no tenían de ascensor que algunos otros no tenían de unas construcciones más sostenibles ambientalmente e incluso con una construcción sismo resistente que desgraciadamente pues no la tenía de esta manera creemos que va a quedar Lorca como una ciudad mucho mejor que tuvo en su día y en ese sentido este grupo parlamentario va a apoyar cualquier actuación que sea beneficiosa para los lorquinos y para todos aquellos ciudadanos de esta región nada más y muchas gracias Aplausos Procede señorías someter a votación las enmiendas que quedan pendientes que son las dos formuladas por el grupo de izquierda unida por el grupo mixto votos a favor votos en contra abstenciones resultado de la votación asignada de nueve votos a favor 28 en contra ninguna extensión finalmente se somete a votación única el dictamen de la el dictamen de la ley pues si no hay nada pendiente lo que procede ahora es la votación final de conjunto y única en relación con el dictamen emitido por la comisión votos a favor el dictamen ha sido aprobado por unanimidad quedando por tanto el proyecto de ley por el que se modifican la ley 2 barra 2012 de 11 de mayo para la regulación del régimen de presupuestación y control en la región de Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos en Lorca y la ley 5 2011 de 26 de diciembre de medidas fiscales extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011 convertido en ley de la comunidad autónoma de la región de Murcia señor consejero tiene la palabra un momento breve para expresarle mi gratitud mi agradecimiento primero también para desearle lo mejor a Luis Fernando Ruiz que hoy toma posesión de su escaño y esa expresión de agradecimiento es el mejor tributo o quiere representar el mejor de los tributos que la clase política aquí representada que toda la clase política representada democráticamente en Murcia tiene para con los lorquinos ahora es la hora de Lorca es la hora de que los lorquinos sigan dándonos las muestras que han venido dándonos de voluntad de coraje y de talento muchas gracias siguiente punto del orden del día debate y votación